No es casual que Omar Fernández salga enfrentando al presidente Luis Abinader justo después de que un abogado del bufete que contrató el presidente diga que se están investigando hechos que tengan que ver, según ellos, con sustracción de bienes del Estado de 20 años. Y luego de lo que dijo el presidente del parqueo de la UAS, instaurando la narrativa de que van por Leónel Fernández. Y digo que no es casual porque si usted enfrenta directamente a Leónel con Abinader, entonces los adversarios del expresidente van a recurrir a, digamos, mostrar la cola que tienen los gobiernos de Leónel Fernández y que todos conocemos. Pero la cosa cambia drásticamente cuando se trata del hijo de Leónel, quien como no ha estado, digamos, en un gobierno, aunque reitero, lo van a lanzar para la alcaldía en el 2024. Fui el primero en advertir ese fenómeno. Amén. Señores, Omar Fernández no tiene la cola que sí tiene Leónel Fernández. Omar es una figura prístina. No hay elemento o trapito sucio que tú le puedas sacar. Y de ahí radica el interés en colocarlo en ese enfrentamiento directo con el presidente Luis Abinader. Y si aún usted no sabe qué fue lo que pasó, al final de este comentario, le voy a dejar el video de dos minutos en donde Omar Fernández acusa al presidente Luis Abinader de ser un ladrón. No lo hace en términos explícitos. Pero si una persona, digamos, se abroga el derecho de decirle a los demás que tal cosa la hizo él, esa persona se está robando el mérito del otro. Y eso es lo que hace Omar Fernández. Acusar a Luis Abinader de robarse el mérito de los diputados, sobre todo los que son, qué casualidad, del PLD y de la fuerza del pueblo. El caso inicial que cita en esa declaración que usted va a ver un poco más adelante es el del matrimonio infantil. La ley de matrimonio infantil que dice él que el Poder Ejecutivo lo único que hizo fue promulgarla, pero que esa fue una ley del diputado José Horacio Rodríguez que fue en alianza con Guillermo Moreno hasta hace poco. La segunda tiene que ver con la ley de desarrollo fronterizo que fue un anteproyecto presentado por Iván Lorenzo del PLD y Dionis Sánchez de la fuerza del pueblo. Y el tercer ejemplo que cita es el de la ley de aduanas que según dice Omar Fernández, y lo cito a él, fue un proyecto de Charlie Mariotti. Todos esos logros que el presidente citó para sí en su discurso, según dice Omar Fernández, fueron iniciativas propias del Congreso, de la Cámara de Diputados, en fin, y que él aclara propiamente que es el Poder Ejecutivo, es independiente del Poder Legislativo y que es en el Poder Legislativo donde se confeccionan, se conceptualizan las piezas a modo de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo promulga. De esta manera, quiere dejar claro que el presidente Luis Abinader, en efecto, no tuvo que ver absolutamente nada con eso. Pero tampoco es casual que Omar Fernández tome específicamente eso. Y aquí hay una correlación. Porque la acusación que viene desde la oposición a la fuerza del pueblo tiene que ver con corrupción. Y corrupción tiene que ver con robar. Pero en este caso, en esta esquina, Omar Fernández está acusando al presidente Luis Abinader de robar otra cosa. ¿Y qué es lo que se está robando? Bueno, el mérito. El crédito que él reclama le corresponde a la Cámara de Diputados. Pero, y esto para mí es lo más importante, colocar a Omar Fernández a discutir con el presidente Luis Abinader, so pena el presidente cometa el error de responderle, es algo también inteligente, de parte del equipo de comunicación de Omar. Porque lo que hace es tratar de colocar en el mismo sitial la figura de Omar de cara al presidente. Es por la misma razón que si tú eres una figura, digamos, del mundo del espectáculo, que está en un nivel A, no es muy conveniente, o al menos no lo ven así los expertos en comunicación convencionales, de que tú hagas featuring con una figura que esté por debajo de ti, porque supuestamente eso te tumba a nivel. Digo supuestamente porque eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el fenómeno de Tokisha que hace featuring con figuras del más alto nivel del mundo del espectáculo. Que si un J Balvin un día, que si Madonna el otro, etc. Pero, colocar a Omar Fernández a responderle al presidente Luis Abinader, se la pone incómoda al presidente porque él no tiene ningún que tirarle, porque Omar no tiene cola. Pero también del lado de Omar va creando la imagen colectiva de que el muchacho está al nivel del presidente por el hecho de que le está tirando unas cositas ahí que al presidente, en caso de que Omar tenga razón, al presidente entonces se le pone difícil responderle y ahí quizás no pere a su favor guardar silencio para marcar distancia, sino más bien que puede ser todo lo contrario, guardar silencio y que le perjudique porque se le aplica el refrán de que el que calla otorga. El segundo aniversario de Lote Don trajo el dos de los cuartos y es que nuevamente el Agarra 4 te hace millonario, ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Con solo realizar tus jugadas del Agarra 4, generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto, día en que Lote Don celebrará su sorteo del segundo aniversario. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, pero los de hipertensión y diabetes están a un 30% de descuento. Por eso Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Señores, lo prometido es deuda. Los voy a dejar con este video de Omar Fernández, en donde él le saca en cara al presidente Luis Abinader, que es un ladrón de crédito, un ladrón de mérito. En la oposición a nosotros, dirá él, nos acusarán de esto. Pero el presidente en su discurso, según Omar Fernández, citó logros que no le corresponden a su gobierno. Vea usted mismo y déjenos su comentario en la cajita para esos fines debajo de este video. Les recuerdo que pueden suscribirse y hacernos pasar. Ya, ya pasamos de los 200 mil. Queremos llegar ahora a los 300 mil suscriptores, acá en Impolíticamente Correcto. Los dejo con las declaraciones de Omar. Pero si nos vamos al tema de algunas legislaciones que el presidente se atribuye como propia del Ejecutivo, como si fuese un logro de este gobierno, cuando en realidad es competencia de este poder legislativo, que es independiente del Ejecutivo, tenemos que recordar al presidente que en el caso de la ley de matrimonio infantil, que ayer se jactaba de decir que no fue su gobierno, realmente fue una iniciativa de un diputado que no es del PRM, José Horacio Rodríguez, responsablemente lo digo, que es de otro partido y que él impulsó en esta Cámara de Diputados y en la Comisión de Justicia la trabajamos y todos los diputados la aprobamos acá. Y la única participación que tuvo el Ejecutivo en eso fue promulgar la ley y no más que eso. También hablaba de la ley de desarrollo fronterizo en la que se jactaba como si fuese un logro de este Poder Ejecutivo, cuando en realidad fue una iniciativa de Iván Lorenzo y de Dionis Sánchez, senador de la Fuerza del Pueblo. También se atribuye algunas leyes como la de aduanas del 2021, que si la memoria no me falla, fue una iniciativa del senador Charles Mariotti. Y en fin, otras legislaciones que utiliza como si fuesen cosas para pregonar y para jactarse de parte del Poder Ejecutivo, cuando nada tiene que ver y solamente fueron promulgadas por el Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!